Refleja tu éxito. Mazatlán es el lugar ideal para reencontrarte. Marina Gardens Villas ofrece el concepto tranquilo y seguro de una comodidad privada. Los condominios se distinguen por su estilo mexicano contemporáneo con acogedores espacios interiores que brindan comodidad y confort. Es un proyecto ecoamigable con 52 condominios con equipamiento opcional, modelos de dos recámaras con excelente calidad y acabados, con alberca, áreas de asadores, áreas verdes, seguridad y acceso controlado y amplio estacionamiento. Ubicado en la avenida Sábalos Cerritos en el Nuevo Mazatlán, en la zona que está siendo escenario del desarrollo más importante en el puerto. Marina Gardens Villas es para personas que aman vivir. A miles de culiacanenses hizo gozar, gritar y recordar a Lexintec durante el concierto que ofreció en el Parque Las Riberas. Minutos antes de la actuación, el otro era líder del grupo La Gente Normal. El presidente municipal Jesús Vizcarra y el gobernador Jesús Aguilar Padilla inauguraron las luminarias de este centro recreativo en el Puente Miguel Hidalgo. Eso se celebró. ¿Y de qué manera? Con Alejandro Escajillo, nombre de pila del artista. Más que receptivo estuvo el público, en su mayoría compuesto por jóvenes de la versatilidad del músico, arreglista y compositor yucateco, que regresó a la ciudad con nuevas propuestas, pero también recordando éxitos de su historia musical, a los que le añadió un toque distinto. Bennett, ¿co отличaos Un sea? No, 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 là, no, 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 no. ¡Uy de qué manera! Más de Cristo Si me daba la Amelia Un giro l� riotgo que no lo escuchaba antes daño, elimme a un giro con 앞에 ch formidable o tesoro irisное, y al還有 ahí camuflase roeren öxen Le dice aquí CBA Esperaron y esperaron. Mientras eso sucedía, aclamaban su nombre. Y en cuanto apareció, Sintec fue ovacionado. Él, a cada demostración de aceptación, respondió con un gracias. De su etapa como la gente normal retomó varios temas. El primero y con el que abrió fue Lugar Secreto. A este le siguieron Bendito Tu Corazón y a veces fui. La fiesta continuó con la romántica In My Arms que grabó a dueto con Kylie Minogue pero que en esta ocasión se acompañó solo de su corista. Provocando emociones continuó con Luces de Noche y sobre todo cuando tocó el turno de Loca, tema de la novela Los exitosos Pérez. Sintec solicitó la colaboración de la audiencia para ayudar al pueblo de Haití, bajando a través del iTunes una de sus canciones. Mientras iba de la guitarra al teclado, el músico interpretó El Camino, Más de mil años, que será su segundo tema a promocionar en su más reciente material. Métodos de placer instantáneo, Te soñé, Sexo, Pudor y Lágrimas. El yucateco no paró de bailar. Él también disfrutó su espectáculo en el que los ritmos y remixes fueron diversos. Nos fallaron dos palabras. Tú necesitas, Un popurrío ochentero, Loca en versión remix, fueron parte de su repertorio. Duele el amor e Indocable, favoritas de muchos también, fueron de las últimas canciones que Sintec interpretó en una presentación que resultó excitante para sus espectadores que lo ovacionaron, aplaudieron y gozaron de principio a fin. ¡Soy Luis, por favor, avanzarles, ayúden la batería! ¡Abre! 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 ¡Bus purple! Me prohibido ser buda Te этоjo иде triangulosa Me delito 60 Desire cellulosa Las estaban viejas Dieens iba a 36 ¿Señora? Además esto es yo no Taylor esta no soy yo Me de este no soy yo yo vendors Personounded ¡Adiós! Esta vez nunca abierta mi llama y esta que no me dueño Tuya, no estás feliz, me encanta cuando estás Tuya, no te gusta de mí, me encanta que la tuya No te gusta de mí, me encanta cuando no lloras Tuya, no te gusta de mí, me encanta que la tuya No te gusta de mí, me encanta que la tuya Estaba bailando, bailando Mi cañita me va animo soñando, me va alzando Quiero vivir en verano, verano, voy a sacarte Tengo un animal, solo un caso singular, que deberé analizar No sé que me dijeron ni lo que hicieron, pero ya no soy romana Tuya, no te gusta de mí, me encanta cuando estás Tuya, no te gusta de mí, me encanta que la tuya No te gusta de mí, me encanta que la tuya No te gusta de mí, me encanta que la tuya No te gusta de mí, meู้ía también этом Tuya, no te gusta de mí, me encanta bailar No te gusta de mí, me encanta que la tuya Te encanta cuando estás lucha Acércate aquí, me hecha en la lucha Te haces así, te encanta cuando probas Te haces gris y todo el dolor Te lo nos hagan Te encanta en ti, me hecha en la vida Te haces así, me hecha en la vida Te haces así, me hecha en la vida ¡Gracias!